... Hoy, en Lavai, día a día, el barrio de San Vicente. Hace ya nueve meses que los vecinos de San Vicente y la Asociación de Sevillanas y Rumbas... tienen su local de reunión, una apuesta clara de este equipo de gobierno. Nos encontramos aquí en la avenida Corazón de Jesús, donde está ubicado este centro social... que ubica desde hace nueve meses a la Asociación de Vecinos, Asunción y San Vicente... y también la Asociación de Rumbas y Sevillanas, que aquí tienen por objeto la sede social... donde realizan sus actividades diarias, semanales y juntas. También disponemos de la parte alta del edificio, del segundo piso... que es donde tienen ubicadas unas oficinas para cada asociación... como además también tienen un espacio a la fiesta de San Roque. Cabe destacar que este centro social hace que todos y cada uno de los barrios de la localidad... tenga un lugar acorde a la importancia de las asociaciones. Este ha sido el último en construir aquí en Valleuxó, donde en cada uno de los barrios tenemos un centro social. Y eso ha sido gracias a la labor del equipo de gobierno del Partido Popular. Todos los centros sociales de aquí de Valleuxó han sido construidos por el Partido Popular... desde que está gobernando, desde Vicente a París y Isabel Moniz y Óscar Clavel. Por tanto, nos sentimos orgullosos y satisfechos de que Valleuxó tenga en cada uno de los barrios... un centro social para todas esas actividades de jubilados y pensionistas y de asociaciones de vecinos. Los vecinos se encuentran muy contentos con este nuevo centro. Sí, estamos contentos porque hay que pensar que hace cuatro años que estamos detrás de tener un local... para poder reunirnos, para poder hacer actividades y incluso tener un despatx para poder reunirnos. Que el tenemos, el despatx es formidable. El local se ha quedado ya chico, porque cuando hacemos reuniones de generales la gente ha plegado hasta el carrer. Pero bueno, bien. Pues estamos muy contentos, muy agradecidos, porque nos hacía mucha falta. Es más grande. Aquí nos reunimos los lunes y los viernes para el ensayo. Luego una vez armé, hacemos una cena puerta abierta, se trae el bocadillo, cenamos y bailamos. Puede venir todo lo que quiera. Y estamos muy contentos porque tiene todos los requisitos. Queremos agradecerle al ayuntamiento y en especial a Roca por la prisa que se dio... para que estuviera terminado, para nosotros poder salir de aquí.